Por el valle de Coachella, donde radicamos, mi trabajo es derecho, nadie se ha quejado En una chevia azul, me verán navegando, mucho gusto me presento, me conocen como Chano No hablen de negocios, si no hay dinero en mano, sigo siendo el mismo, nada me ha cambiado No es que sea mamón, solo soy reservado, porque la envidia surge de los más cercanos De Whatsapp en mis raíces, siempre respetando, gracias doble G, por echarme la mano Padrino JV, mando un fuerte abrazo, somos un buen equipo, hay que seguir generando Hay que trabajar, para hacer dinero, hay que batallar, no va a caer del cielo Me gusta darme lujos, no los ando presumiendo, juro bla 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 de todos esos mitoteros Nada por aquí, nada por allá, el dinero no duerme, así que en chinga me verán Mas no se confundan y no se dejen llevar, por ni buena persona se quieran aprovechar Nada ha sido regalado, cuanto le he perreado, dos que tres castrados Por verme progresando, siguen rumorando, luego dan la mano Déjense de pendejadas, buscando tres pies al gato Y por los cuadernos, la escuela dejamos, antes eran veintes, ahora los sellamos No estoy satisfecho, seguir escalando, su trip a merecer, eso ha quedado comprobado En el valle de Cochela, donde radicamos Destapen botellas, las morras calamos, hasta vivir alegre El tiempo es muy caro, me voy y me despido, tengo cuentas esperando Hay que trabajar, para hacer dinero, hay que batallar, no va a caer del cielo Me gusta darme lujo, no los ando presumiendo Puro bla 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 de todos esos mitoteros Nada por aquí, nada por allá El dinero no duerme, así que en chinga me verán Mas no se confundan y no se dejen llevar Por mi buena persona se quieran aprovechar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!